Bien, vamos a iniciar a tejer nuestra vuelta número 23 Ya estamos trabajando en círculo, pero les voy a explicar yo solamente uno de los lados del motivo Recuerden que son cuatro que se repiten Inicio con mi punto torcido, aquí tengo mi marca que es donde me está indicando que empieza mi vuelta Una lazada Uno, dos, tres Los dos que van juntos hacia la derecha Lazada Uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Y once Mi lazada Mis dos juntos La izquierda Un, dos, tres derechos Y mi lazada Ese es un lado del motivo Aquí todavía nos está costando un poquito de trabajo Pero como ya vamos a empezar a aumentar aquí puntos En esta vuelta Esto va a ceder un poco más Y ya va a ser más sencillo Aún así creo que es ya más sencillo trabajar con la aguja circular Que con el juego de las agujas de dos puntas Que con el juego de las agujas de dos puntas Nada más hay que ir jalando el hilo en cada Para que no se nos atore Bueno, lo explico un pedacito más Y detengo el video porque si no recuerden que queda muy grande Como aquí ya la vuelta es más larga Una, dos, tres Mis dos juntos A la derecha Que hay que cruzarlos Y aquí ya ustedes pueden notar El por qué los cruzamos así Nos va quedando aquí una cadenita Que nos va marcando esa figura Acá de este lado nos queda la cadena Hacia el otro lado Por eso es que los cruzamos La lazada y los once derechos Entonces sigan así tejiendo esta vuelta Recuerden que los cuatro lados son iguales No se les olvide el punto que va retorcido De tejerlo siempre retorcido Porque si no también nos cambia la figura En este tipo de tejido Si tiene un por qué Lo que se hace durante el tejido Entonces terminamos esta vuelta Recuerden que la vuelta que sigue Que es la veinticuatro Va toda tejida al derecho Y únicamente el punto que va retorcido Ese siempre lo tejemos retorcido Bien, vamos a iniciar nuestra vuelta número veinticinco Aquí ya va a haber un cambio En nuestra puntada Vamos a tejer nuestro punto Torcido Una lazada Y aquí vamos a tejer cinco puntos al derecho Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Una lazada Un derecho Y una lazada Luego vamos a tejer Y luego vamos a tejer Dos Tres Cuatro puntos al derecho Voy a pasar un punto sin tejer Tejo dos derechos Y el que pase sin tejer Lo paso encima de esos dos derechos Esto se los puse En la primer clase En la primer clase Uno Dos Tres Y cuatro derechos Dejenme acomodo esto Recuerden que ahorita como tal Está corto Aquí lo estirando Lazada Un derecho Lazada Y aquí voy a tejer Uno Dos Tres Cuatro Cinco derechos La lazada Y aquí va El punto Que tejemos retorcido Que ya es del siguiente motivo Entonces aquí Hasta la lazada Ya terminé Un lado de mi cuadro Les voy a explicar Una parte del otro Para que quede claro Esto Tejo Mi punto torcido La lazada Uno Dos Tres Cuatro Y cinco derechos Una lazada Un derecho Una lazada Uno Dos Tres Cuatro Paso El primero Sin tejer Tejo dos juntos Y el que pase Sin tejer Lo paso por encima Así Y me queda Un solo punto Uno Dos Tres Y cuatro Aquí nos vamos Como si fuera un espejo Lo que tejimos acá Lo vamos a tejer A la inversa De aquel lado Entonces tenemos cuatro Lazada Derecho Lazada Y aquí van cinco Uno Dos Tres Tres Cuatro Y cinco Y termino con la lazada Ahí ya tengo dos lados del motivo tejidos Entonces tejan los otros dos lados igual Y recuerden que la vuelta Siguiente que es la vuelta par Que es la veintiséis Va toda en punto derecho Bien Vamos a tejer nuestra vuelta veintisiete Y aquí va a haber otro cambio En nuestra puntada Nuestro primer punto Este siempre va a ir retorcido Y ahora vamos a tejer Dos lazadas Dos puntos juntos Hacia la izquierda Y luego van a hacer dos puntos juntos Hacia la derecha Dos lazadas Dos hacia la izquierda Dos hacia la derecha Lazada Derecho Lazada Como pueden ver Ya aquí Ya acá no está Puntada Ahora En este de acá Vamos a disminuir otra vez Entonces ahora En lugar de cuatro puntos Son tres Uno Dos Y tres Pasamos sin hacer Este Tejemos dos juntos Y el que pasamos sin hacer Lo vamos a pasar encima Y nos queda Un solo punto Tres derechos Tres derechos Lazada Derecho Lazada Y vamos a repetir lo mismo A la inversa Aquí van dos juntos Hacia la izquierda Dejeme dejarlo Dejeme dejarlo Tejido Dos puntos Hacia la derecha Dos lazadas dos puntos hacia la izquierda dos hacia la derecha y vamos a terminar la vuelta con dos lazadas, bueno no la vuelta, este lado ya tejí aquí un lado del motivo, ya llegué a mi punto torcido, les voy a enseñar nuevamente para que les quede claro este, porque como ya es un cambio se les puede complicar un poco entonces tejo mi torcido, dos lazadas dos juntos hacia la izquierda dos juntos hacia la derecha nuevamente dos lazadas dos juntos hacia la izquierda y dos hacia la derecha lazada, derecho lazada uno dos tres permítanme dejarlo esto porque ya se me está atorando tres derechos paso uno sin tejer tejo dos juntos y luego paso encima el que pase sin tejer tres al derecho uno dos tres lazada derecho lazada y repito como si fuera un espejo aquí van dos juntos hacia la izquierda y luego dos hacia la derecha dos lazadas dos juntos hacia la izquierda y dos hacia la derecha y mis dos lazadas con las que termino mi lado ya tenemos aquí dos lados vamos a tejer los otros dos lados igual y terminando esta vuelta me esperan esta es la 27 antes de iniciar la vuelta 28 que va del derecho me esperan para explicarles cómo se van a tejer estas dos lazadas bien vamos a empezar la vuelta 28 les voy a enseñar cómo vamos a tejer esas dos lazadas el primero ya saben torcido como siempre y las dos lazadas vamos a tejer un derecho y un revés y los demás de derecho les voy a decir por qué va derecho y revés si yo trato de hacer esto derecho y derecho este me queda se zafa ya vieron y no queda bien entonces va a ser un derecho y un revés esto lo vamos a hacer siempre donde tenemos dos lazadas todo lo demás sigue igual al derecho solamente en donde tenemos dos lazadas vamos a tejer un derecho y un revés entonces continuamos tejiendo esta vuelta 28 completa así toda toda al derecho y únicamente donde están dos lazadas tejemos un derecho y un revés y las veo para explicarle la vuelta número 29 bien vamos a iniciar con nuestra vuelta número 29 ahorita que dije de bailar la cámara ya está recuerden nuestro primer punto retorcido y vamos a tejer dos lazadas un derecho y ahora van a ir dos puntos juntos hacia la derecha de esta manera dos lazadas dos puntos a la izquierda dos puntos a la derecha ahora siguen dos lazadas dos puntos a la izquierda uno dos derechos y una lazada vamos a tejer dos derechos pasamos pasamos uno sin hacer tejemos dos juntos y el que pasamos sin hacer lo pasamos encima uno dos derechos nuestra lazada y recuerden aquí como espejo dos derechos y en este caso van a ser dos cruzados pero hacia acá hacia la derecha dos juntos perdón es que como hay que cruzarlos dos lazadas dos juntos dos juntos hacia la derecha dos lazadas dos juntos a la izquierda un derecho y dos lazadas y ahí termino mi lado entonces esto mismo vamos a tejer los otros tres lados recuerden que este va siempre retorcido y la vuelta que sigue es todo al derecho a excepción de donde tenemos dos lazadas que tenemos que tejer un derecho y un revés esta es la vuelta 29 van a tejer esta y la que va en derecho que es la 30 y regreso para explicarles la vuelta 31 un Gracias por ver el video.